Porque usted merece estar bien informado. Bueno, tenemos en la línea. A ver, enfócame por acá. ¡Uy, buenas noches! Ven nada más. ¿Quién está hoy en línea? Ya, ya, ya. ¿Sabe qué? Ya me tome las noches. ¿Sabe qué me agrada en la cena de vos? Que siempre traes el buen humor. ¡Puesto! ¡Préstate! A esbozar a lo que quiera que sea. Amigas, amigos, el señor licenciado Francisco Javier Pérez Hernández. Régidor al Honorable Ayuntamiento 2024-2027. Por el mejor partido político que ha tenido México. El Partido Revolucional Institucional. Del cual, amigas, amigos, yo estoy orgulloso. Porque es el partido de las instituciones. Yo, así, así, me caigo la solapa del saco, licenciado Francisco Javier Pérez Hernández. Y estoy orgulloso porque el Partido Revolucional Institucional emerge buena, buena la mayor parte de mi vida. Gracias al Partido Revolucional Institucional y sus instituciones, pude cruzar una carrera universitaria en México. Gracias a ese partido también, puedo disfrutar de una red carretera en todo el estado de Guanajuato sin igual. Y muchas, muchas otras, pues, situaciones que me hacen considerarlo hasta el día de hoy como el mejor partido político que ha tenido en México. Y de ahí emanaron un chingo de los que están ahorita atrás. Sí, pues, ya déjenlo afuera, ya déjenlo afuera. Espera que llame su porra primero. Yo la pregunto primero. A la verdad, dígame, ¿te dejan la comisión más culera? ¿Qué? Basta de eso. ¿Qué fue aquí? Dígale algo, licenciado. Pues, ¿cómo medio ambiente? Si le rascas y hay donde trabajar, ¿eh? Si le rascas. Pero estamos sin la rascas. No, 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 no. La verdad no está culera, como dices. Es una redoportunidad. ¿Ellos se dejaron las mejores? De retos. Exacto. ¿Ellos se dejaron las mejores? Pues, yo creo que no hay alguna comisión pequeña o que sea mejor o peor. Creo que aquí lo que importa es la voluntad y la capacidad de hacer las cosas. Y yo como lo conté, es un recono. Lo afronto y pronto tendremos la oportunidad de mostrar con resultados de que no estamos exceptos a poder mejorar y crecer por el valor de México. No, yo creo que sí está padre esa parte, pero sí. ¿Por qué? Porque exactamente esa es la parte que, como tú dices, no hay buen animal, pero sí la capacidad de las personas que manejen las comisiones. En el caso tuyo, bueno, muchos temas interesantes como que se habla de que cuando Eliki y Maribel cubrieron lo de que están tirando la basura en espacios cerca de las escuelas y todo eso, porque por ahí hubo sanciones, que es un tema que traemos y que te va a tocar a ti a lo mejor ponerle mucha atención por cómo va el relleno sanitario. Pero ese era un relleno clandestino. Ajá, pero la cuestión de cómo se está afrontando legalmente o qué sanciones puede haber o cómo se va a manejar, el tema también de la maquinaria que se cayó. Y ahorita algunos de tus compañeros han hecho algunos señalamientos respecto a que, es un tema interesante que nosotros traemos también respecto a que, por ahí se habla que la Contraloría en estos años nunca hizo señalamientos y que por ahí hay 20 temas que entre ellos algunos están relacionados con el medio ambiente. Entonces en su momento ya que te empates vamos a preguntar, pero ¿está tú qué nos puedes decirles? No te traves, no te traves. No te traves. No, miren, después otra cosa que hay comisiones que a veces la gente pudiera desconocer cuáles son sus atribuciones o facultades. Yo mismo se desconocía algunas, me ha adentrado mucho. Y fíjate que el medio ambiente implica muchas cosas. A cuestiones no nos podemos enfocar en que tenemos que crear en un municipio el desarrollo sustentable. O sea, pensar en las próximas generaciones, sí innovar, sí crecer, sí actualizarlos, pero sin comprometer los recursos futuros. Y ahí toma la importancia esta Comisión del Medio Ambiente. El otro día, platicando con el licenciado Don Camarillo y con algunas personas más, hay un tema muy sencillo, por ejemplo, el jardín principal, que por ahí con alopecia no vemos algunos árboles y se ve feo. Y se ve feo porque no le hemos dado el cuidado que debe tener o la atención británica que debe tener el mantenimiento de los árboles, que se deben dar los mismos. Entonces, son muchos temas que en el medio ambiente, en el tema de agua potable, también tenemos que trabajar mucho en el tema del reciclaje, en el tema de la reforestación y trabajar contra la deforestación. Tenemos un área natural protegida que no está protegida y tenemos que trabajar en ella. Entonces, hay muchas áreas de oportunidad que esta Comisión nos permite, no solo a mí, sino a mis compañeros, no solo yo la integro. Hay una secretaria, hay dos vocales, pero además tenemos un compromiso como ayuntamiento de que todos le vamos a echar un montón a las comunidades, porque salgamos un trabajo amplio y lo vamos a dejar en conjunto. Somos un equipo, es ancha ayuntamiento, no solo de uno, es un cuerpo colegiado. Es que me la estaba aventando a ti, licenciado, buenas noches. Entonces, por el tema, yo pienso más bien de que, bueno, eres el único regidor emanado del revolucionario institucional. Entonces, ya vemos cómo se hicieron grupitos, tanto el grupito de los regidores de Morena, como el grupito de los regidores de Acción Nacional. Y vemos por ahí al licenciado Javier Pérez. ¿Para qué lado va a jalar? Es el campeón solitario, hombre. Es que, mira, a nosotros nos pusieron que la pinche rondallita, con una rondallita de donde están chingichigle, pero ya son tres grupos. Uno son los noroñas, los otros son los frailes, y los otros son los mochos, ¿no? Los mochos, los del fan. ¿Dónde están? Es el campeón solitario. El campeón solitario. Yo estoy del lado de Penca, como lo he dicho. Si alguna propuesta que se haga en el ayuntamiento es en favor de Penca, los pencapenses van a contar con mi voto a favor. Pero si es en contra de los beneficios de los pencapenses, me van a ver ahí señalando. Y claro, siempre va a ser una postura objetiva. No es como que se me ocurra, no es como que se me antoje, siempre apagado a la normativa, que a final de cuentas lo dice la primera sinordinaria, y ahí está en la ley. Es una obligación que tenemos. Observar que se cumpla todo conforme a la ley. Es que mira, ahorita, por ejemplo, lo que me da mucho gusto ver de ti, y también lo voy a decir también de Ramiro Zaragoza, es que a ustedes les veo conciencia política. Porque nosotros hacemos señalamientos, pero a título de que la gente, ese manifestante de la gente, que la gente ahorita quiere ya resultados. No quieren que se estén quejando de lo que hicieron las administraciones pasadas. Porque ya está además de lo que hemos dicho, que muchos de ellos están ahorita nuevamente. Pero lo que la gente quiere, es que ya tengan resultados, porque también ya se sabe con mucha de la gente, que ya está, ya tiene experiencia, y no van a llegar a aprender, van a llegar ya a actuar. Y como dicen, no quiero que me des problemas, quiero que me des soluciones. Pero ustedes como también usan la administración. Sí, mira, yo creo que aquí hay que distinguir primero dos cosas. Uno es el ayuntamiento, y otra situación es la administración pública municipal. Cada quien tiene sus obligaciones y facultades muy bien establecidas. Aquí la realidad es que la campaña ya pasó. Yo eso sí lo señalo. La campaña ya pasó. Creo que la ciudad ya decidió, si el pasado gobierno fue malo o fue bueno, ya emitió su voto y buscó un cambio. Que el cambio ya está y se debe de notar. Pero también lo he comentado, y aprovecho ahorita que dice que soy el único priista, yo soy del PRI porque creo que cuando hay revolución, hay que ir a la guerra. Pero cuando hay que ser institucionales, hay que dejar de lado la guerra. Entonces, fuimos revolucionarios en campaña, ahora como regidor miembro del ancha ayuntamiento, son institucionales, y yo creo que todos deberían ser institucionales. No hay colores. El único color y un compromiso es por Pénjamo, y es por los penjamenses. Y yo he escuchado en la población que dicen, pues escucha el canal del pasado, y sé con el pasado, y en el presente hacia dónde va. Entonces yo creo que tiene razón, Chino, hay que ir hacia adelante. Atrás va y nada. Atrás ya lo conocemos, no nos gusta a lo mejor, si hicieron las cosas bien o las hicieron mal, la auditoría superior del Estado de Guanajuato, en su debido momento emitirá un dictamen que diga si hay o no responsabilidades. De lo contrario, lo demás es pura campaña de ahí. Es que mira, es que esa es una característica que tienes tú, y afortunadamente tiene nuestra alcaldesa también, porque fueron emanados del PRI. Y una característica del PRI es que es institucional. Pero tus compañeros quieren ver qué chingados traigan, o con que ellos vengan, hay que ver qué hacen. Pero aquí lo principal es que la gente nos manifiesta que Andrés Manuel fue un presidente que en las 16 años se estuvo quejando. Entonces lo que la gente ya no quiere son quejas. Quieren ver que si va a haber una transformación, cómo va a ser, y que nos presente ya propuestas de qué es lo que tienen contemplado para hacer adelante, para sacar adelante a Pénkamo, porque hasta ahorita no hemos visto nada. Y ya debería haber un plan de acción, por lo menos el primer año. Han hablado escuetamente, pero eso es nada para salir del paso. Siempre que el presidente en su momento presentó un paso, que los cinco áreas de mejora para Pénkamo, que los cinco proyectos, o algo, pero hasta ahorita no hemos visto a gran detalle nada. Y lo peor es que tenemos una mala comunicación ahorita con las autoridades, porque pues no estamos viendo nada claro. Pero tú, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Mira, como dicen coloquialmente, cada quien tiene su forma de matar pulgas. Yo, en lo personal, respecto mucho a la presidenta municipal, desconozco a hoy día su estrategia, y cuando me refiero a que la desconozco, es porque no he tenido la oportunidad de que nos presente un plan de trabajo. Un plan como lo más la normativa, metas, objetivos, indicadores. Lo que yo conozco hasta el momento, es lo que dijo en su discurso, algunos de sus ejes que comentó, ahora sí que habló del qué, pero no habló del cómo. Y yo soy muy respetuoso, porque la ley le faculta a que ella proponga cuál va a ser su programa de gobierno, y que en su debido momento, nosotros como parte del ayuntamiento, podamos por ahí señalar, observar, o adecuar, lo que no se encuentre muy apegado a la realidad. Pero ahora sí que ahí, tema es, usted ya ha dicho un poco al tiempo, yo con la presidenta municipal, tengo muchas similitudes, una, buscamos un opinión, que le vaya bien a plena. Dos, buscamos un municipio seguro. Tres, buscamos un municipio limpio y alugado, que no compagine mucho, con sus formas o estrategias, es diferente. Pero yo siempre hago comentarios, en aras de abonar y contribuir. Pero yo creo que en ese aspecto, Gino, hay que esperar a que ella, sea quien impulse, porque así lo marca la RIC, ella es la presidenta municipal, ya que nos lo presente, pero ahí va a que punto, te haré saber cuáles son mis comentarios, y mis opiniones. Oiga, licenciada, yo pensé que, cuando usted mencionó que tenía muchas similitudes, iba a mencionar, sobre el tema de que, bueno, en alguna ocasión, en alguna ocasión, o alguna vez, fueron emanados, del mismo partido. Bueno, pensé que iba a decir que... Sí, en nuestra cuna, con ella y con muchos más, que están ahí formando parte de la administración, ahí los conocimos, en el CRETE, con el Reconocionario, pero bueno, yo sigo respetuoso, desde que cada quien sigue sus ideales, sus principios, a como crea conveniente, yo, a la fecha, y digo a la fecha, porque no podemos hablar de todo, pues me sigo manteniendo en el PRI, porque creo en el PRI, porque le veo mucho a su militancia, porque la gente ha creído, en un servidor y en el partido, y ahí estamos, como dijo el chino, el solitario, lo mejor, pero con muchas ganas, con mucho compromiso, y con la palabra empeñada, de que vamos a estar, con la gente atendiéndola, y solucionándole, en la vida de la cocina, dice por aquí, Pillo Madrigal, tiene mucho trabajo, mi Javi, saludos a Pillo, hasta la casa de, bueno, y a Lidia, hasta Villafuerte, camarillo, oiga licenciado, yo celebro, celebro, estoy contento, y me da mucho gusto ver, que en este gobierno municipal, dos mil y veinticuatro, o dos mil y veintisiete, hay muchas figuras, del partido revolucional, institucional, solamente es un comentario, es nuevo y es playar, ya lo haremos en su momento, pero, en relación a esto, creo que ha llegado el momento, licenciado, de saltar deudas, de saltar una deuda, que el partido revolucional, institucional, que usted, usted también, licenciado, que la licenciada, Yosacán, de Molina, de Valder, también tiene esa deuda, con Péjano, además de los presidentes, creo que, van a ser tres años, en los cuales, van a tener, la oportunidad, de reivindicarse, con el pueblo, de Péjano, y pagarle una deuda, que tiene, es una deuda, que, se ha venido, arrastrando, y que no se le ha dado, la atención, que amén, y que las, y los pecaminenses, tenemos derecho, a ese patrón, en aras, en aras, de, una ciudad, más bonita, en lo que es, su centro histórico, bueno, le digo, de qué se trata, la deuda, no, de una vez, de una vez, ya estamos, diga él, que ya estamos aquí, tengo prohibido, hablar de ella, él ya se dio, ya se dio la idea, de que, en su momento, en su momento, para decir, y que el licenciado, ¿para cuándo? ¿Qué están los costos? Mira, el licenciado, lo acaba de decir, y yo le doy, toda la razón del mundo, está empezando, déjanos que agarren, a que agarren, que es, pero para chingarlos, y no, 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 mira, lo bocón, no se les va a quitar, a que les sientes, hombre, aquí la alcaldesa, comete el error, de estar rodeada, de puro bocón, de que vayas, y te mudes, porque a veces, la puso abajo, no, hombre, oiga que les, ya, préstame la atención, al licenciado, oiga que les, esa gente, esa gente, esa gente, esa ni valde, ni suma, ni cuenta, ni nada, no, hay otros malos, dice Rosy González, excelente programa, mis estimados, pero, 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 el licenciado, ya en su momento, yo ya lo comentaré, lo haremos en el público, me gustaría que inclusive, cuando lo hagamos, nos haga favor, también, igual que hoy, y creo que, te van a dar la razón, y eso, no hombre, mire, capaz, de donde lo vea la gente, hasta no van a querer levantar, así de atoreo, como levantaron, Marilero y Raúl, a mi jefe, Jacobo, Marilero y Romero, aquí en la calle, de los pinos, cuando andaba en Campaca, para la presidencia, así van a levantar, a Javi también, de concretarse, el pago de esa deuda, que se tiene, con el municipio, de Péngamo, con la ciudad, con la ciudad de Péngamo, por parte de la Administración Pública Municipal, 2012-2015, de la cual, mi estimada, mi recenciado, fue secretario, mi estimada, y la señora, mi mujer de Quillora, y párenme por ahí, por ahí, por ahí, ¿te sientes nuevamente, como si hubiese, bueno, ahorita lo acabas de decir, ya el pasado no existe, pero, el volver a estar, dentro del palacio municipal, casi rodeado, con las mismas personas, ¿qué sientes? o sea, ¿cómo lo vuelve a sentir, su persona? Pues la verdad, ya, desde los 12, a la fecha, son 12 años, yo siempre he comentado, que, todos cambiamos, puros para bien, puros para mal, yo, pudiera decir, en lo personal, que no soy el mismo, este, joven, novato, inexperto, porque esa es la, la, la definición correcta, no tenía experiencia, y bueno, pagué la factura, de, de la experiencia, y hoy, tengo, la humildad, de aceptar, de que, podemos aprender, de todos, de que, podemos contribuir, a que, a la fecha, como le vaya bien, que podemos dejar de lado, las, las intervencias, que podemos dejar de lado, incluso, las rencillas personales, y hoy, me siento ahí, contento, motivado, entusiasta, con todas, las ganas, de que podamos sumar esfuerzos, para que, se haga otra, política diferente, porque la gente, no está cansada, de los partidos políticos, está cansada, nosotros los políticos, que no tenemos, la capacidad, de dialogar, que no tenemos, la capacidad, de crear, consensos, acuerdos, que permitan, que a los penjambén, se les vaya bien. Cárdenas, ahí hay algo muy importante, y el link, y Maribel, a ver, que me den su punto de vista, porque era un tema, que no vamos a sacar, pero ya que tenemos aquí, ya aprovechamos, mira, ya que la ley orgánica, municipal cambió, y que ahora, supuestamente, hasta cierto punto, la elección, de delegados, de este punto de vista, de delegados, de delegados, en los municipios, en las comunidades, que ahora, va a ser más democrático, a esta parte, porque si checas, anteriormente, el PAN, no elegían democráticamente, sino que elegían aliados, para formar una estructura, política, que en cinco elecciones, se abocaran, a hacer estructuras electorales, en todo el municipio, ahora, supuestamente, va a ser más democrática, la cosa, pero, hay mucha gente, que está ligada a Morena, que piensan, que la situación, va a ser igual, respecto a que, le van a dar prioridad, a gente, que tenga más afinidad, con Morena, con los cuadernos, y, y lo principal, la verdad, es que una persona, que está a cargo, de una comunidad, pues, es pieza fundamental, para el crecimiento, de su comunidad, si le trabajan ahí, hay beneficio, para su comunidad, pero si no, también, por sus intereses, pues, se lo llevan a perder, otros tres años, ustedes, ¿cómo están viendo, esa parte, que ya estamos próximos, a que vayan a las comunidades, a preguntarle a la gente, a quién quieren, que esté a cargo, de sus comunidades? Mira, la ley orgánica, que se encuentra, abogada, tanto en la ley, actual, que es la ley de gobierno, y administración, para los municipios, del estado de Guanajuato, contemplaban lo mismo, una participación ciudadana, lamentablemente, reitero, quienes viciamos, los procedimientos, son los que nos encontramos, al interior, en este caso, del ayuntamiento, en su debido momento, procesal, administrativo, la presidenta municipal, habrá de darnos a conocer, cuáles serán las bases, para la convocatoria, porque, pues ahora también, se debe cumplir, con el tema, de la paridad de género, ya no es como, de que, son más delegados, que delegadas, hay que cubrir esa parte, tenemos que ver, que efectivamente, la mayoría, de la comunidad, participe, y esté de acuerdo, y como todo, o sea, no podemos, hacernos ajenos, a que la política, que es así, la política, obviamente, es que el gobierno, de turno, hará lo posible, para que su gente, esté al frente, de alguna, de alguna delegación, en alguna comunidad, y no nos den espantada, porque eso es parte, del ejercicio democrático, lo que tendremos que hacer, es, a la gente, que quiera participar, orientarla, y que gane, las simpatías, de la comunidad, porque se gana, con pocos, y esta parte, también nos comentan, que va a pasar, con la Contraloría, porque por ahí, nos dicen, que hay como unos 20 temas, que no, no se tocaron, pero son fundamentales, para, para, este, para checar, este, qué consistencias hubo, y que, de qué manera, se puede arreglar, eso, en este momento, pero ya, se ha comentado, este, este, en cuanto a un cargo, que se pudiera llegar, a un consenso, por una desintrusión, de, de la persona, ¿lo ha tocado el tema, o todavía no hay, los pasos sobre eso? No, mira, oficialmente, no hay nada, cada quien es libre, entre, con unas, o en pasos perdidos, poder exponer, lo que quieran, pero de ahí, en el primer acuerdo, en un tratamiento, donde la mayoría, elija, no hay nada, ¡Pah! Realmente, voy a decir una cosa, todos los procedimientos, que se hagan, debe ir fundado, y motivado, no nos podemos permitir, que se hagan, alguna destitución, a ultranza, mirando la ley, claro, si hay algún procedimiento, como lo contendo, la misma normatividad, donde hay, irregularidades, por parte, que es claro, lo habremos de hacer, pero al momento, no hay nada, oficial, dentro del ayuntamiento, también hay que, tener consigencia, de que la misma ley, nos contempla, de que, aún no se lleva, a cabo, un vintaje, de la entrega recepcional, entonces, sería, hacer mis aventurados, prematuros, y que no nos corresponden, le corresponde a la auditoría, saber si hay responsabilidad, o no, de parte de algún servidor, y ya, como ayuntamiento, en el área de nuestra competencia, llevar a cabo, procedimientos y sanciones, y, ¿qué le pudiera decir, a la ciudadanía, cómo van las cosas, en este momento, o sea, qué es lo que el ciudadano, le pudiera decir, ante esta, ante este anhelo, de querer ya ver, que se empiecen a hacer propuestas, y que no nada, sea por la proteja de él, Mira, ahí, yo sería muy respetuoso, mijito, con el cariño que te tengo, de que es una respuesta, que no me compete, creo que esa pregunta, la debe de responder, la presidenta municipal, que es a la persona, que le dio su confianza, yo en lo particular, como regidor, te puedo decir, que estoy haciendo la parte, que me corresponde, ya instalé, la comisión que presido, que era lentamente, se instaló, la comisión de atención, a personas con discapacidad, en la cual, como secretario, y se instaló, la comisión de atención, a las juventudes, en la cual, soy vocal, entonces, yo le pudiera decir, que en la parte, que me corresponde, estoy cumpliendo, con mis obligaciones, estoy atendiendo, a la ciudadana, en la presidencia municipal, en mi teléfono, o en la calle, pero, lo que tú requieres, específicamente, creo que le corresponde, la respuesta, a la presidenta municipal. Pero, así como grupo, como Camilo, ya, tienen algo más estructurado, o apenas, están, este, analizando los temas. Lo dije, hace un momento, cuando, comenté, que aún no había un proyecto, presentado oficialmente, como ayuntamiento, ante nosotros, conocemos, nada más, se conoce, el día de, de la toda la protesta, donde ella, manifestó, algunos ejes, de su gobierno, pero, como lo refería, hace un momento, y lo reafirmo, a hoy día, oficialmente, no contamos, con un programa, de gobierno, un programa, de trabajo, un programa, de actividades, de cómo se van a hacer, las cosas, como ayuntamiento, no tenemos nada, antes. Es que, bien, que pasa, que sí, que es esa parte, pero, también te voy a decir algo, nosotros, como medios, no tenemos una buena interacción, con el gobierno, ahorita, y, y la gente, nos pregunta, muchas cosas, por ejemplo, que, ahorita, en seguridad pública, que si ya se, hay titulares, ahorita se viene, lo del panteón, que si, qué va a haber, con ese tema, porque siempre, nos preguntan, las realidades, y todo ese tipo de cosas, y luego, también, algo que es intrascendente, pero sí es importante, porque la gente, se pica mucho en eso, es que el desfile, de cada año, porque cada presidente, se, ¿cómo se llama? Modifica, los lineamientos, de ahí. La gente se acuerda, porque eso, pues la gente se acuerda, de qué tan bueno, estuvo el primer desfile, del presidente, turno, ya sabrás por qué, que porque otros, a través, los motivos, de otros lados, pero son cositas, pues que no. Bueno, a la gente nos gusta, que nos traigan, la gente pues quiere comunicación, que nosotros le demos, pero esa comunicación, tiene que partir de, de base del municipio, pero si el municipio, no nos dice nada. Es que exactamente, tú ya tienes experiencia, en el tema de administraciones, y te vas a dar cuenta, que realmente, los medios de comunicación, somos quienes externamos, el sentir de la ciudadanía, pese a que hoy en día, con la digitalización, pues la ciudadanía, también a través de sus perfiles, tienen a bien, emitir sus quejas, o sus preocupaciones, o aquello que les, que les inquieta, pero también, de cierta manera, se sienten más escuchados, cuando lo eviten, a través de la voz, del periodismo. Es algo así que yo entiendo, ¿no Luis? Que lo que me decís, es que es vital, que tengamos comunicación, Sí, ahorita no hay comunicación, porque, la ciudadanía, nos pregunta muchas cosas, de las que nosotros, no podemos, dar una respuesta, pero si es que está, por ejemplo, al interior de Camilo, y te está diciendo, que, todavía no hay un plan, de gobierno, pues, ¿qué nos van a informar? No, pero ni siquiera, nos comunican nada, o sea, o sea, no, o sea, ¿de qué digo? Bueno, si también, no, la capacidad, o no, mira, la capacidad, si sería buena, ya se van a tener, la capacidad de investigación, que tenemos, nos permite ver, hasta de qué conoce, los choles, que trae, con regidores, que, que haces un cabillo, por el dedo, no, 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 hay que, no, 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 Que hagas bien a la línea, trackeado, bien chañal, todo. No, debe ser, es un abogado que no chines, que ahora que te estamos tomando en el cabillo, que tú entras de un pinche remolino, que vayas a que te lo compongan. Dile que soy inquieto, Luis Paolo. Ahí ve el video, a mí me digan... ¡Hacen eso de dina! ¡Hacen eso de dina! Nosotros vamos a aportar en cuestiones de... ¿Hay una comunicación para qué? Para mejorar cuando las condiciones se afectan. Nosotros también participamos, pero es complicado cuando no hay ni siquiera una buena comunicación con el gobierno. Mire, en este caso, Lika, hace rato usted hablaba sobre el tema del medio ambiente. Reciclar a través de nosotros, y estamos a su disposición, licenciado, en manejar campañas de concientización. De verdad, que hoy impede en el municipio que como ciudadanos seamos conscientes de manejar nuestros desechos. No nada más es responsabilidad de la administración. La responsabilidad de la administración en este caso de servicios básicos es llevárselos, recogerlos y llevárselos y darles un manejo adecuado en el relleno sanitario. Pero la responsabilidad de nosotros es el manejo de lo que producimos, de los desechos que producimos. Y creo que ahí estamos muy, pero muy, muy mal. Pero algo que también abona en cuestiones de medios y ciudadanía, por ejemplo, en ese tema, es que ellos también estandarizaran una ruta y pusieran ciertos horarios específicos para que la gente supiera exactamente a qué van a pasar. Y la gente también ya esté alocionada a que tienen que tener claro que a esa hora deben de tirar la basura. Porque también si los dieran a la hora que les da su gana, pues la gente también lo sabe y les vale mal y la dejan a cuerdas. Camarillo. Bueno, Anabel, la titular de servicios básicos, ¿vale? Hay que recordarlo, licenciado Javier. Ella cumplió algunos años al frente de la unidad de servicios administrativos de la educación. Y ello le permite inclusive tener mucha relación con gente del sector educativo. Pues ahí está el reto, Anabel, aprovechar esa relación y fomentar una cultura, una cultura en la recolección de la educación. Pues tengo que querer trabajar. ¿O no, licenciado Javier? ¿Licenciado Javier? Sí. Sí, Javier. Sí, en lo que comentaba ahorita, en el tema de que la titular de servicios básicos, Anabel en los Reyes Sánchez, pues en muchos años trabajó en lo que es la USAE y que ello le permitió en un momento dado tener mucho contacto con gente del sector educativo. Y que ahí, ahí está la base que ella puede aprovechar inclusive con todos sus conocidos, con todas las gentes, con las que hicieron la educación. Así que aquí en el Santurán, Alácez, los penjanenses que son los cochillones, yo me incluyo entre ellos, para adquirir una nueva cultura en la cuestión de la recolección del servicio. Sí, así como lo comenta el licenciado, precisamente yo he sido muy enfático en el tema de que parte de la cultura del medio ambiente es que también le agradecemos a que la sociedad conozca más de cómo es un manejo del ayuntamiento y de una administración. Nosotros, como parte de una comisión del medio ambiente, nos vamos a enfocar en que haya lineamientos, políticas públicas, programas, y que haya recursos para que se destine a la cultura del medio ambiente y su cuidado. Pero también en el tema de la directora, yo creo que le dieron la oportunidad, en este caso a la presidenta municipal, confíen en sus capacidades y en su experiencia, de que tiene acá un buen desempeño de sus funciones. Mi trabajo será hacer equipo con ella, apoyarla, ahora sí que gestionar el próximo presupuesto del resto del municipio, que haya una partida para que ella pueda cumplir cabalmente su programa de trabajo y su programa operativo anual. Aquí también es interesante lo que se les comentan. Los medios de comunicación tienen que estar por fuerza vinculados a un gobierno municipal. Las sesiones ahora, la misma ley lo contemplan, tanto las ordinarias, extraordinarias del ayuntamiento, más sin número de las comisiones, deben ser transmitidas en vivo. Esto para que la gente las conozca, pueda dar su punto de vista, pueda contribuir, pero también para que esos medios de comunicación nos puedan apoyar en informar. Yo en la competencia lo que puedo ofrecer es que tengamos una reunión con los miembros del ayuntamiento para que le hagan llegar sus dudas, sus inquietudes, sus planteamientos, porque al final de cuentas es nuestra obligación escucharlos, y además sean mismos que son, tenemos una obligación moral. Es que miren, por ejemplo, a mí me llegan muchas personas que me dicen, bueno, y en el ayuntamiento, pues con quién nos podemos acercar para ver las situaciones que nosotros tengamos, quién da la confianza como para poder platicar sobre los temas que tenemos que resolver y que la presidencia nos pueda ayudar. Yo te voy a ir con Javier, porque tú con quién más pudieras ir con el pan, pero... Tienes mensajes, licenciado, dice por aquí, una persona, un gran ser humano y un excelente rendidor. Dice por aquí, Rosa López, hola Javis, Margarita Ibarra, felicidades Javi, bendiciones. Y luego por aquí Maribel Ramos, Javi tiene la capacidad para hacer un buen trabajo como rendidor. Por aquí hay otro comentario que leí, en donde hace el reconocimiento que ojalá tú le des seguimiento a las propuestas del Gordo Barber. ¿Le des seguimiento a qué me das principales? A las propuestas del Gordo Barber. Por ahí está ese comentario, nada más que ya no me aparece, pero lo alcancé a leer. Me imagino que se refiere a que cuando el Gordo Barber, cuando Don Juan José, el Gordo Barber, anduvo en campaña política, él esbozaba por ahí algunas propuestas. Me imagino que esta persona va encaminada a que tiene la esperanza, a que tiene la inquietud, de que el licenciado Francisco Javier Pérez Cervantes, ponga en ejecución algunas de esas propuestas. Mira, por aquí hay un comentario que es en cuanto al relleno sanitario clandestino. Te dicen por aquí que sigue el basurero de embaixo. ¿O será que será el basurero en el municipio? No, no comprendo bien, pero yo creo que sí. Y dice por aquí, Carlita Tule, mi buen amigo Javi, eres único. Saludos, traes tus pájanas. Gracias, ser tus matos. Porque fíjate, Javi, es que de lo que nos dijo de tu campaña, el que junto con el Gordo, es que traen muy buenas ideas respecto a situaciones que se podrían mejorar en el municipio. Y ahorita que dicen que hay mucho parque vehicular y maquinaria que está muy dañada, pues el Gordo ha hecho análisis de varias maquinaria que en su momento mencionó que podrían, con una reparación, todavía dar un mayor tipo de vida para arreglar alguna de las dos que no estaban en el municipio. Pero, ¿tú cómo ves? Mira, yo hablé con el Gordo el día viernes, estuve con él platicando personalmente, por teléfono hablo con él cada tercer día, y con el recorrimento, yo le he comentado que no quiero ser un regidor aislado, porque al ponerle cuentas el candidato fue también asumir compromiso con la gente que confirmó en su persona, y mi responsabilidad solidaria es hacer cumplir su palabra con la gente que le haya otorgado. Entonces, de hecho me comentó que en próximos días, ya les hará la convocatoria a ustedes con medios de comunicación, para hacerles cuál es su planteamiento, para decirles en qué anda y qué quiere hacer. Ah, bien. Ah, ese grotito, no, es un campeón también. Bien, licenciado, yo sí quisiera pedirle de favor que ponga mucho énfasis al momento de que se empiece a integrar el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal en el 2025, que sí se haga mucho hincapié en que se le generen recursos suficientes a servicios básicos municipales, especialmente en el área de recolección de basura. Me tocó ver, me tocó ver en la administración pública municipal pasada cómo llegaban a veces con el titular, con el director, y le decían, es que ocupamos para esto, y está pedoncito el señor así gordito, nomás le hacían, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Tenían razón el pobre ministro. Lo dejaron morir solo, sin recursos. Que no pase esto en esta administración. Hay mucha confianza en ustedes, de ser mucha, muchísima. Sabemos que es una administración híbrida donde hay de todo, y que, pues sobre todo en los que vienen de revolucionario institucional, traen ese gran sentido que se llama justicia social. Y que no se le da a ningún otro partido. Tienen conciencia política, y que es lo importante, que saben que nosotros no les hacemos los señalamientos a título personal, sino que nosotros quedamos, y nos da danos. Ya en lo otro, ya se lo hicimos en el corto. Dicen por aquí, San Juanes Ramírez, la señora presidenta, hizo un video, y si caló a Goyo, y que ella iba a desaparecer la basura, por arte de magia, ¿qué pasó? Luego por aquí nos dice Eulalio González, lee los demás comentarios, nomás los buenos. Ay, es que, ¿qué crees que los estoy... Bueno, tú miras, después de mirar, ay, caray, también me caí en el centro. Es que, ya después no me permite, como, ver los demás, entonces, le estoy dando seguimiento, conforme me van apareciendo, estimado amigo Eulalio. No es que los estén... también los van, no todo es color de rosa. No, ¿qué crees? Ni que, que realmente no, no es que los metamos a filtro o a colación, simple y sencillamente, pues, los voy leyendo, como van apareciendo, entonces, ya cuando trato de buscarlos de arriba, ya no, ya no me permiten, pero ahí usted se los quemó. No, hay unos que son, este, que están chingichingue, los sitios del DIC, que están en la página, y ya sabemos que son de la misma, pero ya están bien ubicados. Sí, hombre, que van para los... Es que, fíjate, Lique, al interior de la presidencia, están manejando muchísimos perfiles falsos, que utilizan ellos mismos, para atacar a medios, y a cuando al político le caiga mal. Entonces, ya los estamos detectando. Nosotros, como perfiles, o como medios de comunicación, no manejamos ese tipo de, de guerra sucia, pero, pues, a veces eso es lo que estamos haciendo. Por eso, Lique, se enoja, dice que... Yo miento con el enemigo. Bueno, no sé si tú traes más temas, que quieras hacernos, que quieras hacernos... Sí. Ah, Bueno, Luis, yo creo que tú tienes que tomar un café con Luis, porque él trae muchos temas contigo. Bueno, no sé si no, pero no un café, o un tequila, chico. Ay, ¿qué es cierto? No, no me sacan la sopa. No, 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 no. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Sí, vamos a decir la verdad, no te apures. No, pero aquí la cosa es que, ¿qué es? Todavía no hay nada tampoco con el tema de que hay préstamo para seguir actividades. ¿Ya hubo una participación o una comunicación con la gobernadora para ver cómo va a ser el sistema, o no lo ha tocado todavía? Mira, en el tema del ayuntamiento, así como tal, un punto que ya hemos tratado sobre adelantos de participaciones, no hay. Yo he escuchado, este, por ahí, en el corrillo, en el pasillo, que se comenta el tema, pero oficialmente ante el ayuntamiento, un documento, una solicitud, un acuerdo, no ha llegado. Pues no, que nos quiere mucho Ximba, y nos quiere mucho a Porto Lidia. Mira, 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 licenciado Gabriel, usted no me va a dejar mentir y me va a dar la razón. Ahorita todo el mundo anda, pero emocionado, porque dicen que va a recibir en el municipio de Texas, fuertes sumas de dinero, provenientes de la federación, porque aquí es un ayuntamiento, un gobierno, gobernado por Morena. A ver, en su momento, cuando usted fue secretario de la presidencia, administración 2012-2015, aquí era un gobierno emanado del partido revolucionario institucional, y teníamos como presidente de la república, a ese gran caballero de la política que es, don Enrique Peña Nieto. Había pues, igualdad, gobierno federal, sí, gobierno municipal, sí. A ver, ¿les llegaron carretadas de dinero? ¿Sí o no? No, la realidad es que hay muchos compromisos de la federación, con varios estados y con varios municipios, que sí, aquí también es un reto, este, Quino, licenciado Mari, para la diputada federal, que su trabajo de la diputada federal, es ganar por los intereses de los municipios, en el caso de Péjaro, ¿cuándo fue el municipio que le dio muchos fondos a la diputada federal? Y si iba a tener ahí que ese reto, pues en el caso de capacidad de gestión. Pero Javi, si ya no la sabemos, hombre, ¿por qué no le piden y tirarlo a todo medio mundo? Que ahorita a todo el mundo le va a prestar, Javi, ¿qué es un impacto? No, no, no sé, ¿o tú cómo viste cuando estuvieron con Jacobo, a poco llegaron con las arcas llenas? No. No, mira, con Jacobo vimos el tema, de la deuda, y no se amó de ella nunca, porque al final le cuentas, pues es un tema que ya conoces en campaña. Cuando estás en campaña, es un diagnóstico del gobierno actual, y con base en lo que ves tú de errores, en lo que ves tú de fallas, creas tus políticas de campaña. Llegando voy a cambiar esto, llegando voy a hacer esto, si yo estuviera, me sería diferente. Entonces, ya de cierta forma, conoces a lo que te enfrentas. Ya es innecesario que a la gente le digas, es que tengo deuda, es que tengo problemas. La gente quiere ver, ¿cuál es el plan de acción? ¿Para cuándo empezamos a mover la marginalia municipal? Y en consecuencia, ¿cómo se va a trabajar para sacar a Pécamo, el subdesarrollo que dice? Es el tiempo. Lick, pues ya nos recibimos 14 minutos de tiempo. No sé si tengas algo más que quieras plantear sobre la mesa. Aquí es tu espacio. Muchas gracias. Yo nada más agradecerle al licenciado Mari y Gino, que siempre ha hecho esta apertura con ustedes para solventar. También pedirles que puedan hacer los señalamientos, que vean que no se van a pegar a la formatividad. Como servidores públicos, debemos estar a la altura de escuchar todo tipo de crítica. No todo va a ser bueno, no todos esperemos que sean puntos a favor. Creo que el que nos hagan los comentarios y los aceptemos con toda la madurez, nos permite crecer. Al final de cuentas, somos servidores públicos, a quien no le guste que el pueblo lo señale, pues que se dedique a otra cosa. Además, estar aquí en el servicio público es trabajar, sacrificarse, escuchar, como se dice vulgarmente, aguantar la carrilla. Diría el papá de la licenciada Margarita, que nos escucha, a pedos, se pula la nariz de arriero. Entonces, al final de cuentas, yo quiero decirle a la ciudadanía que se acerquen con confianza. Yo no puedo hablar por todos, yo no puedo hablar por el gobierno municipal, pero sí puedo hablar por mí. Yo puedo hablar que siempre los voy a atender, los voy a escuchar, y si están en manos, les voy a apuñar. Es que, fíjate que si les exigimos, es porque sabemos que ustedes pueden dar eso y más, y sabemos que estamos como profesionales. A los que no, pues a mí lo volvemos a ver porque no saben ni cómo se llaman. Entonces, no, se está... No, ya no, ya no. No, pero lo importante entonces, a ver, ni no, ni no, 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 es el prigio, el prigio, el prigio, el prigio, el prigio, el prigio, el prigio solitario, el prigio solitario, aquí, el prigio solitario, y que nos engalanó esta noche con los, con su, con su comentario, nomás yo sería como, con su participación y comentarios asertivos, Lick, muchísimas gracias. ¿Qué? ¡Qué, Mosami! El prigio solitario me agradó, ya me agradó, no el campeón, el prigio solitario, ¡Qué, Mosami! Licenciado, así, ¡Una razón! ¡Ponte para vos! Pues, que los amigos de la moda, con gusto te dejan un look, chingón, porque o te cambias de silla, o te cambias de silla, o te pones en frente, porque nada más te vas a meter un pinche de movimiento, y te vas a dar la vida. Los peinos, necios, bien, pero no, no, que me cambia ya, un poco, si en cuanto. No, con eso, que te van a dejar ya, con la cita, con la cita, con la cita. Bueno, es que es inquieto, es inquieto, y aquí la nueva rondallita de pétamo, porque así lo pusieron, dice, la nueva rondallita de pétamo. Gracias, gobierno municipal, no, no, que sigan poniendo, y vamos a hacer, ¿cómo se llama? El acto cívico, de darles un jabón a los cabrones que yo les pongo. ¡Ay, ya! Nos vemos, Lick, gracias, gracias, un tipazo, amigos, sin duda ninguna, el licenciado, Francisco Caliente, de ese lugar.